Alguien que estábamos buscando, obviamente, que es un amigo de la casa y que siempre es muy atento con todos nosotros, y que es Jorge Sarguini, ¿no? Un hombre que obviamente a esta altura cualquier elogio queda chico. ¿Por qué? Porque ha sido un hombre realmente muy importante en cada uno de los pasos que dio, no solamente desde la política, sino desde el humano, que es lo más importante y lo que nos queda absolutamente a todos nosotros. Jorge, Walter Casamayú, te saluda, el gusto de tenerte del otro lado. ¿Cómo estás? Buen día, Walter, muchas gracias. Estoy bien, estoy bien. Digo, economista, charlamos días pasados en la tele, pero bueno, es todo tan rápido, van pasando las cosas, las noticias, las novedades, y lamentablemente no son buenas las noticias económicas, pero la primera pregunta tenía que ver con lo que se vivió ayer, ¿no? La participación de Macri, su mensaje, y acto seguido, bueno, una reacción de los mercados totalmente contraria a lo que seguramente él imaginaba que podía pasar. Sí, creo que fue un error, fue un error exponer al presidente, y fue un error creer que con ese anuncio se calmaba la cosa. O sea, el gobierno viene subestimando el fondo de la cuestión y viene corriendo atrás de los acontecimientos. Yo quiero ser muy prudente porque quiero que las cosas vayan bien, y quizá la prudencia sea una manera de ayudar, pero el gobierno cuando habla de que el problema es externo, y cuando habla de que el único problema interno es que, bueno, la cosecha no fue lo que era, subestima el problema, y de allí quizá surge la idea de que con el anuncio de que el fondo podía adelantar fondos, valga la redundancia, para poder financiar la necesidad que el país tiene, sin un programa concreto, iba a calmar, y bueno, los resultados están a la vista. Los problemas son económicos, los problemas son de orden político, el gobierno ha perdido la confianza, y recuperarla exige un plan económico creíble, un plan financiero creíble, y una fortaleza política que surge de los consensos, que el gobierno no hace nada por tenerlos, como para poder llevar adelante las medidas que hay que llevar adelante. Mientras eso no esté, va a ser difícil. El dólar en algún lugar se va a estabilizar, porque algún punto de equilibrio tiene, todo indicaría que todavía no llegó a ese punto, pero bueno, aún estabilizando el dólar, que es la urgencia, y lo entiendo, y es lo inmediato, bueno, no se resuelven los problemas, la economía está estancada, se destruyen puestos de trabajo, la inflación sigue muy alta, y naturalmente los saltos del dólar la van a seguir empujando, y destruye el poder de compra de los salarios, de las jubilaciones, y allí está el problema, hay que estabilizar el mercado cambiario, hay que estabilizarlo, no se puede vivir en esta inestabilidad. Ahora, esa es la solución de todos los problemas, de ninguna manera, y bueno, me parece que ahí es donde el gobierno, que ya lleva dos años y ocho meses, no muestra haber encontrado ese camino, ¿no? Está claro que lo que heredó no es bueno, pero está claro que la pérdida de confianza es en el plan económico y en la política ya de este gobierno, porque lleva el tiempo suficiente, no para haber resuelto todo, pero sí claramente para haber demostrado que va en camino de hacerlo, y es lo que no ha podido demostrar, ¿no? Me imagino, Jorge, cuando arrancaste tu carrera, aquellos primeros años de facultad, cuando te abrazaste a la economía, me imagino que, bueno, aquellos que te daban clase diría, la economía y la credibilidad van de la mano, si no hay credibilidad, por más que uno haga lo que haga, es muy difícil, ¿no? Exactamente, porque la economía, como uno la aprendió y después la observó en la práctica política, es una ciencia social y cada medida que se toma tendrá no necesariamente una sola consecuencia, porque depende cómo reaccionan los actores económicos, cómo reacciona la gente, y cómo reacciona cada uno de los actores sociales, que de última son los que leen las medidas que se toman y deciden hacerlo de una determinada manera, que es difícil predecir, y allí es donde juega claramente lo que vos señalás, que es el tema de la confianza, si la confianza no se pierde, si la confianza se pierde, perdón, un anuncio no significa nada, porque no se cree en el anuncio, y si la confianza se tiene, muchas veces el gobierno marca un rumbo, y bueno, hay credibilidad de que ese será el rumbo y se reacciona de una manera distinta, y creo que está muy claro, desde hace ya, yo diría casi desde inmediatamente después de la elección de medio término, que ya al gobierno se le terminó la idea de la polarización, de echarle las culpas a los anteriores, que muchas tuvieron, dicho sea de paso, respecto de sus arrobes económicos, pero se le empezó a pedir, bueno, ha llegado tu tiempo, y entonces a partir de allí es cuando ya se pone el foco en la propia acción del gobierno, y al no encontrar el camino de soluciones, se pierde la confianza, y cuando se pierde la confianza, recuperarla no se hace solo con anuncios, yo no entiendo cómo el gobierno no genera las condiciones para un gran acuerdo social, y ponga allí a los actores que no son parte de su propio gobierno, que son distintos, que piensan distintos, pero que tienen una vocación democrática, republicana, y la hay, hay quienes pueden sentarse en esa mesa sin ser parte del gobierno, no es el gobierno, o el partido, o la coalición de gobierno, el único sector de la política argentina que tiene buenas intenciones, y que cree en que es necesario hacer un cambio, y que cree que el funcionamiento de la república se hace con ello solo, digamos, hay un sector de la política y de la sociedad en la Argentina que quiere ese cambio, y que está dispuesto a sentarse en una mesa a negociar, y esto no es una especulación de mi parte, el gobierno tuvo muchas leyes que necesitó en su momento, y es un gobierno de minoría, si las tuvo, es porque claramente hubo otros sectores que estuvieron dispuestos a hacer un aporte desde el punto de vista de la gobernabilidad, a mí me consta, yo ya no estoy en una actividad política directa, pero cuando me tocó en la legislatura, hace algunos años atrás, cuando recién había llegado el gobierno de la provincia, hacer ese aporte a la gobernabilidad, generando los consensos para que también el gobierno de la provincia tuviera las leyes que necesitaba, que entendían que eran las necesarias para iniciar un camino de solución de los problemas, pero el gobierno abandonó ese camino de los acuerdos, porque eligió confrontar con el pasado, porque esto le traía rédito electoral, que de hecho le trajo, de hecho volvió a ganar la elección en medio término con esa idea de nosotros o el pasado, en alguna medida invisibilizó, que podría usar un término más, 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 este, más, este, más, me inguneó a los sectores que obviamente piensan distinto, que obviamente planteen sus cosas, pero que tenían un compromiso con el país por encima de sus propios intereses, porque bueno, eso era darle un lugar que probablemente le dejaba la propiedad de construirse una alternativa política, y ahí primó la mezquindad, siempre confrontar con el pasado, y todo lo que está fuera del gobierno de alguna manera expresa ese pasado, entonces allí no hay nadie con quien hablar, y bueno, en la soledad de estas cosas ha quedado claro que el gobierno no puede, y además creo que parte del reclamo hoy de los mercados, dicho entre comillas, porque los mercados son una cosa abstracta que además cuando se habla de los mercados o se habla de los mercados financieros, pero los mercados somos todos, está el mercado del trabajo, el mercado de cada uno de los bienes y servicios que se producen, y lo que están reclamando, en realidad la sociedad que conforma de distinta manera esos mercados, lo que está reclamando es un plan económico, pero también un gobierno que genere las condiciones para llevarlo adelante, porque no todas las medidas, ni las decisiones, ni las soluciones a los problemas que tenemos son fáciles, y bueno, allí es donde tiene que haber esa lectura y esa grandeza, esa apertura, por parte del gobierno que no la ha demostrado, no la ha demostrado, y ni siquiera, yo diría, en los últimos tiempos ha mostrado una buena capacidad para comunicar las cosas, porque yo escuchaba esta mañana al jefe de gabinete, y la verdad, en lugar de declarar, oscureció, porque pareciera que dio algún paso hacia atrás respecto de lo que había dijo el propio presidente, diciendo, bueno, el acuerdo todavía no está, hay que elaborarlo, hay una intención, una voluntad, pareciera ser que cuando alguien está muy convencido que cuando puede hacer las cosas solo y la realidad le devuelve algo que no espera, pierde el rumbo, yo espero que el gobierno recapacite, quiero que a mi país le vaya bien, quiero que acierte, pero no puedo dejar de decir que empezar a resolver o cambiar este clima que no nos gusta a nadie, lo tiene que hacer con un muy buen plan económico y con mucha política, pero política de la buena, hacer buena política no es renegar de la mala política del pasado y quedarse allí y arrinconar a todos en ese lugar, porque así es difícil. Y bueno, me parece que, por supuesto, el gobierno todavía tiene mucho tiempo para reflexionar y cambiar, la que tiene menos tiempo para esperar es la gente y fundamentalmente aquellos que están en peor situación, aquellos que van perdiendo su trabajo, que van perdiendo su capacidad de compra, aquellos jubilados que cada vez tienen la situación más difícil, y ahí es donde uno tiene un poco de burka y reclama celeridad, porque el tiempo pasa y los problemas siguen estando, ¿no?